Música Y ella viene a la cumbia, va a invitar a la muchachada, para que vayan a verla, atentada en la playa. Y ella viene a la cumbia, va a invitar a la muchachada, para que vayan a verla, atentada en la playa. Así pasa esa muchacha, al pie de un rayuco grande, creyéndose una atarraya, para que vayan a verla, atentada en la playa. Para que vayan a verla, atentada en la playa, atentada en la playa. Y llevar a otra cumbia, a la chomita que viene, a la orilla de la playa, que baile la muchachada. Y llevar a otra cumbia, a la chomita que viene, a la orilla de la playa, que baile la muchachada. Música Y ella viene a la cumbia, va a invitar a la muchachada, para que vayan a verla, atentada en la playa. Y ella viene a la cumbia, va a invitar a la muchachada, para que vayan a verla, atentada en la playa. Así pasa esa muchacha, al pie de un rayuco grande, creyéndose una atarraya, para que vayan a verla, atentada en la playa. Que baile la muchachada, y llevar a otra cumbia, a la chomita que viene, a la orilla de la playa, que baile la muchachada. Música Gracias por ver el video.